Cuando abordas un avión, hay dos caminos que te llevan hasta tu asiento. El que te lleva hacia la parte delantera a tu asiento lujoso en clase ejecutiva y el que te lleva a la parte trasera del avión. Yo suelo tomar el segundo camino que me manda hacia la clase turista porque los pasajes de clase ejecutiva tienden a costar hasta tres veces más que un pasaje normal y la verdad es que a mí no me afecta en lo absoluto viajar en clase turista porque al final lo más importante para mí es llegar a mi destino sana y salvo. Por si no me conoces, yo soy Kati, bienvenido a este canal y hoy voy a mostrarles cómo se viaja en clase ejecutiva versus clase turista. Una de las cosas que me estresa más al momento de viajar es el check-in. Primero, porque a veces tienes que hacer unas colas extremadamente largas pero nada me agobia más que las benditas malletas. Siempre tengo nervios porque no sé si voy a tener problemas con el peso de mi maleta sobre todo en esos vuelos en los que estoy regresando a casa. Pero la verdad es que eso no es ningún problema que un poco de planeación y organización no puedan resolver. Kristen y yo hemos llegado al punto de ponernos varias capas de ropa y rellenarnos los bolsillos con un montón de cosas para poder alivianar ese peso de las maletas porque hay algunas aerolíneas que son muy estrictas sobre todo si estás viajando en clase turista. Sin embargo, si estás viajando en clase ejecutiva, tienes una línea bastante exclusiva así que no tienes que esperar para hacer check-in. Y aparte, el peso que tienes permitido en la maleta es muy superior a de clase turista. Estamos hablando de 10 kilogramos más por cada maleta. Una vez que facturaste o hiciste el check-in, te toca pasar seguridad y migraciones lo cual es totalmente normal. Todos lo tenemos que hacer, todos tenemos que hacer cola. Pero hay algunos aeropuertos y hay algunas aerolíneas que le dan prioridad a las personas que están viajando en clase ejecutiva, clase de business. Una de las ventajas de business es que no hay cola para nada. Esta es la cola de business para pasar seguridad y migraciones. Y esta de aquí es la cola de... La cola es infinita. Una vez que terminamos con todas las colas, adivinen qué. Nos toca esperar un poco más para poder abordar nuestro vuelo. Usualmente, las aerolíneas te recomiendan estar entre dos o tres horas antes de tu vuelo para vuelos internacionales y una hora antes de tu vuelo doméstico. Yo suelo llegar dos horas antes de mi vuelo internacional. Ya estoy acostumbrada a hacer todo rápido y a veces, si es que tengo mala suerte, me toca correr. Pero así es como ya hago las cosas. Pero la mayoría de las veces, aún me toca esperar por lo menos una hora. Y aquí viene otra comparación que quiero hacer. Si estás en clase turista, probablemente te toca esperar en el aeropuerto, cerca de algún restaurante sobrevalorado, donde vas a tener que pagar aproximadamente 3 dólares por una botella de agua. Pero si estás en clase ejecutiva, tienes el acceso a un lounge exclusivo, muy privado. Hay algunos que son solo para clase ejecutiva de la misma aerolínea y hay otros que son compartidos. Aquí puedes tener todo el agua que quieras, todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas que te puedas imaginar, comida, snacks, tienes televisión, tienes sillas para sentarte muy cómodo, si estás acolchonaditas. Algunos tienen áreas para dormir y yo he estado afortunadamente en un par que te dan masajes y te hacen las uñas o te cepillan el cabello. ¡Qué deliciosa! Y nos toca abordar, chicos. Este es el momento que personalmente a mí me da más ansiedad porque si me conocen, saben de que me aterra volar. Un poco irónico, viajo mucho, pero me da miedo subirme al avión, me da miedo sentir que no hay nada debajo mío. Y es por eso que la mayoría de veces prefiero quedarme hasta el final, sentarme ahí lejitos, mirar cómo abordan todos y me subo al último, pero al último al avión. Eso suena como una buena estrategia, ¿cierto? Pero no lo es. ¿Por qué, Katy? Bueno, porque si el vuelo va lleno es prácticamente sentenciarme a quedarme sin un compartimento arriba de mi asiento para abordar mi carry-on, si es que llevo uno. Si no, perfecto, pongo mi carterita debajo del asiento y ya estoy. Pero la mayoría de veces sí llevo un carry-on y si es que me subo al final es 99.9% seguro que no habrá un lugar justo arriba de mi asiento y me va a tocar poner la maleta al otro lado del avión y eso implica esperar a que todos salgan al momento de desabordar el avión para poder sacar mis cosas. Pero veamos el lado positivo. Si llegas al último, todos van a estar sentados y no vas a tener que parar o sentarte para poder darle paso a las personas para que arreglen sus cosas. ¿Cómo es el abordaje en business? Me encantaría decirles, pero estoy tan acostumbrada a llegar tarde y que en esta oportunidad llegué súper tarde al momento de abordar. Ya habían pasado todos, así que fue bastante rápido. Ok, uno de los beneficios que teníamos era abordar primero, pero llegamos tarde, entonces no abordamos. Pero me imagino que es mucho más rápido porque son menos pasajeros y tienen abordaje prioritario, lo que significa que van a pasar antes que todos los otros pasajeros. Sin embargo, lo que sí hace una gran diferencia es que la ubicación de tu asiento va a ser bastante beneficiosa para ti. Vas a poder llegar rápido, no vas a tener que caminar hasta la cola del avión si es que tu asiento está al final y lo más hermoso de todo, va a haber un sitio grande y precioso arriba de tu asiento esperando por ti. Cuando por fin estás en tu asiento, en la parte trasera del avión, probablemente es el mejor momento para conocer a las personas que se están sentando a tu costado porque vas a compartir mucho tiempo con ellos, sobre todo si es un largo viaje. Pero del otro lado del avión no vas a necesitar socializar con nadie porque vas a estar muy ocupado recibiendo champán o alguna bebida que te va a traer la azafata apenas te vea sentado en tu sitio y en algunas oportunidades ni siquiera vas a ver a la persona que está sentada a tu costado porque algunos aviones tienen estas cabinas que te dan muchísima privacidad. Cuando te sientas en clase económico, tu asiento va a incluir una almohadita, si es que es un vuelo largo, una mantita muy chiquitita para que puedas abrigarte y un par de audífonos. Sin embargo, en algunas aerolíneas, si es que estás en Economy o en Premium Economy, van a darte una bolsita chiquita con algunas cosas que van a ser muy útiles para tu viaje, por ejemplo, un antifaz, medias y hasta tapones para los oídos por si hay bebés llorando. Sin embargo, si estás viajando en clase ejecutiva, vas a recibir una bolsita probablemente de diseñador con algunos artículos como crema hidratante, cepillo de dientes, pasta de dientes, antifaz y muchas cositas más que seguro te van a servir. Ahora sí comienzan las comparaciones grandes, las que hacen que volar en business valga realmente la pena. El asiento lo es todo y es probablemente la única razón por la que una persona tal vez consideraría pagar tres veces más por un pasaje. El asiento en clase turista es bastante simple, lo suficientemente ancho para que puedas moverte un par de centímetros a los lados y puedas reclinar tu asiento un poco para que puedas dormir un par de horas. Te viene una mesita adelante, a veces puedes encontrar enchufes en los asientos, puertos USB y entretenimiento a bordo para que las horas pasen muy rápido. Pero cuando hablamos de clase ejecutiva, las cosas se ponen fancy. Fuimos muy afortunados con la clase ejecutiva que nos tocó en esta oportunidad porque era un avión moderno y era un vuelo largo por lo que tenían asientos especiales para este tipo de vuelo. Lo tenían absolutamente todo. Los asientos se reclinaban 180 grados para que puedas dormir tal y como lo haces en tu cama. Teníamos almohadas grandes y esponjosas y una especie de cubre cama súper grande y acolchonadito para poder acurrucarte toda la noche o el día o la hora en la que quieras dormir. También habían cosas que había en clase turista como las revistitas y audífonos, pero en este caso eran audífonos grandes y de una mejor calidad. Pero eso no es todo. Mi asiento tenía un masajeador. Lucé todo el vuelo. Tenía mucho espacio, tenía una mesa grande al costado donde podía poner mi computadora, podía poner los pies si quería, podía poner a cargar mi teléfono, mi comida. Aparte de adelante tenía otra mesa más que podía sacar y acercar mucho a mí y una pantalla grande, muy muy grande para ver todo lo que quiera que esté incluido en el entretenimiento a bordo. Mi cabina era bastante privada, pero al mismo tiempo sentía que estaba perdiendo esa conexión con mi acompañante, que era Christian, entonces apenas podía interactuar con él. Él estaba feliz porque yo soy súper molestosa cuando vuelo, como que le agarro el brazo y le clavo las uñas, pero tal vez a una persona que necesita amor y atención sí le puede afectar un poco. Si nos enfocamos solo en buenas aerolíneas yo creo que el servicio que te dan en Economy es bastante bueno y justo. Te ayudan a encontrar tu asiento, te traen comida, te dan agua cuando no necesitas y personalmente no he tenido la oportunidad de pedirles algo aparte de esas cosas, pero estoy segura de que si tienes algún requerimiento van a estar ahí para asistirte de la mejor manera posible. En business el servicio es igual, pero con una pequeña gran diferencia. En vez de atender a 200 pasajeros en clase turista, están atendiendo a 20. Poniendo el servicio a un lado vamos a hablar de la comida porque yo creo que son muy diferentes. En clase de Economy tienes tu fuentecita que ya está prehecha con tu opción de pollo o pasta, una ensalada, un postre, una galletita y una elección de bebidas no alcohólicas con una parte de bebidas alcohólicas muy limitada. Tienes utensilios pequeños, probablemente de plástico y si tienes suerte te va a tocar un pancito con mantequilla o queso. En business apenas embarcas y te sientas en tu asiento te van a entregar un menú bastante gourmet para hacer un avión donde vas a tener que elegir entrada, el prato principal y un postre. También tienes un menú de bebidas un poco más sofisticadas, más caras y con más variedad. Les voy a dar mi opinión sobre comer en clase ejecutiva. La comida es rica, pero aún sigue siendo comida de avión y no se puede comparar con comida recién hecha en un restaurante. Sin embargo, si la comparamos con la comida de clase turista, sí se puede decir que la comida tiene una mejor calidad. Pasando a los baños, creo que no hay mucho que comparar aquí porque son baños y todos los usamos para las mismas cosas. El único par de diferencias que encontré en clase ejecutiva es que por ahí ponen un par más de cremitas y la más importante es que otra vez son pocos pasajeros los que están en clase ejecutiva y creo que hay dos baños, así que no tienes que esperar mucho para ir al baño. El desembarque es probablemente una de las cosas que me desespera un poco más y es porque usualmente estoy sentada en la parte trasera del avión, como que atrás en la cola en el último asiento y eso implica a que tengo que esperar que todo el avión salga para yo poder salir y ver como cada persona se toma su tiempo, lo cual es totalmente justo, todos tenemos los mismos derechos, pero a veces cuando tienes poco tiempo para hacer una escala o no sé, por X motivos tienes que salir rápido, puede llegar a provocarte bastante ansiedad y cuando viajas en clase ejecutiva vas a salir antes que todos y eso puede llegar a ser muy beneficioso porque va a evitar a que tengas que hacer colas muy largas en migraciones. Tal vez uno piensa que viajar en clase ejecutiva solo implica a cosas que vas a tener en el avión, pero no se termina y tienes más beneficios y la verdad es que yo me quedé con la boca abierta. Si estás viajando en clase ejecutiva y tienes una escala, hay aeropuertos y aerolíneas que van a poner staff en la puerta del avión esperándote para ayudarte a hacer tu transferencia mucho más rápida. Por último, cuando vas a recoger tu maleta hay un último detallito que le van a dar a los pasajeros de clase business y es que al momento de chequearte van a poner una etiqueta especial que dice que eres un pasajero viajando en clase ejecutiva y por ende cuando salgan las maletas van a sacar la tuya primera y a veces hasta ni siquiera la tienes que jalar de la faja si no ella va a estar puesta a un costadito. Esos de clase ejecutiva viven la vida. Pero para redondear todo esto hay algo importante que tengo que hacerles saber. No importa si viajas en clase ejecutiva o clase turista si vas a tener un inconveniente créeme que lo vas a tener. Lo gracioso es que mientras yo grababa mi video de clase ejecutiva estaba esperando mi maleta como la 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 desde mi vuelo de Montreal a París y adivinen que mi maleta no llegó. Se demoraron aproximadamente 36 horas en traer mi maleta y probablemente fue más rápido que la de un pasajero de turista porque le dan prioridad a los pasajeros de clase ejecutiva pero igual me vi afectada 36 horas y no importaba si es que era de clase ejecutiva o si era la doña de la aerolínea o si era la esposa del piloto mi maleta igual se iba a quedar en Montreal y iba a demorar en llegar a París. Como pasajera de Air Canada pensaba que al haber viajado en business me iba a beneficiar de alguna forma con este tipo de inconvenientes pero han pasado como 3 meses y he llenado miles de formularios he mandado un millón de emails y hasta el momento no me reembolsan lo que supuestamente me debería corresponder por haber estado sin maleta por 36 horas. No los culpo entiendo que son una aerolínea grande y que probablemente estén lidiando con muchos casos parecidos pero el punto que quiero hacer es que no importa que haya viajado en clase ejecutiva si hay problemas los problemas van a ser iguales para todos sin importar la clase en la que hayas viajado o al menos eso es lo que yo entendí de esta experiencia. En conclusión ¿vale la pena viajar en clase business? Yo diría que si es un vuelo largo y tienes algo importante que hacer sí porque vas a llegar descansado vas a llegar con la panza contenta y vas a poder comenzar tu día fresco como una lechuga. Ahora hay que recalcar que las personas que viajan en clase business no siempre son personas que pagan todo el precio si hay personas que tienen mucho dinero y lo pueden pagar y que envidia les tengo porque tienen unos viajes deliciosos pero otras personas que viajan business son personas que viajan por negocios y las compañías pagan por esos viajes o son personas que pertenecen a sistemas de membresías de las aerolíneas y tienen millas o tienen un cierto estatus que les permite hacer un upgrade y así estar en clase ejecutiva. Yo sinceramente me voy a seguir pagando con mi platita mi asiento en clase turista porque para mí el objetivo principal es llegar viva y llegar sana a tiempo a mi destino pero obviamente si se me presentan más oportunidades para viajar en clase ejecutiva ¿por qué no? Sin embargo si estás considerando invertir tu dinero en algún vuelo en específico en clase ejecutiva solo hazlo si es que el vuelo es más de 9 o 10 horas porque si son 6 horas 5 horas te pueden tocar asientos que no se reclinen completamente como si fuera una cama y la verdad es que yo creo que la mayoría de nosotros podemos estar sentados 5 o 6 horas en un asiento pequeño sin tener ningún tipo de problema porque recuerda que los pasajes pueden llegar a costar 3 veces más y para un vuelo de 5 o 6 horas yo creo que no vale la pena y bueno esas fueron mis comparaciones de viajar en clase ejecutiva versus clase economy quiero que me cuenten qué opinan qué les parece bien qué les parece mal qué les gusta qué no les gusta y si quieren saber otra cosa más en específico no se olviden de dejarlo en los comentarios para yo poder leerlo y así tratar de responderlo en el siguiente video y ahora sí me voy a despedir dejándoles unos tips excelentes si es que están viajando en clase economy uno de ellos es cómo entretenerte si es que no tienes una pantalla frente a ti un hack que les quiero dar si es que están con un avión que no tiene pantalla es simplemente venir con una bolsita simple poner ahí tu teléfono si es que tienes películas de freaks o algo descargado pones el teléfono ahí bajas esto y ya tienes una pantalla y el segundo es básicamente como una guía de cómo dormir si es que tienes un asiento pequeño y yo ya me voy de aquí voy a quitarme los zapatos y lo que hago es ponerme los piecitos aquí rodillitas arriba y prácticamente me hago una bolita para entrar pero es comodísimo a mi me encanta estar así hecha bolita hecha